El Consejo Liberante, Sancion Ordinaria del día de la fecha, Sanciona con fuerza de resolución. Artículo primero, declara ser interés sanitario a la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, Provincia de Santa Cruz, Argentina. Artículo segundo, remita se copia de la presenda, Departamento Ejecutivo Municipal, Secretaría de Desarrollo Humano y a la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Artículo tercero y cuarto, de forma. Nosotros como Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz, la verdad que somos orgullosos de ser acompañados por toda la comunidad de Santa Cruz, no solamente de Río Gallegos. Queríamos no dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a cada uno de los concejales, el consejero de Fútbol, el consejero del presidente del consejano, y a todos los concejales que con Leo hemos venido trabajando hace varios años cuando era director de deporte. Y la verdad que sin esto, sin ustedes, nosotros no podíamos seguir y nos sentíamos siempre solos. Es horrible bajar del avión, venir con un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, y encontrarse solo con las familias del aeropuerto. Hoy por hoy nos encontramos... 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 Hoy nos encontramos...